La institución técnico laboral CETASDI durante varios años ha velado por promover la educación en el Oriente Antioqueño, ofreciendo distintos programas técnicos para las distintas comunidades en la región. CETASDI es una institución técnica laboral por competencias para el trabajo y el desarrollo humano. Nosotros somos una institución que llevamos más de 20 años en el mercado, ofrecemos 20, en este momento tenemos 22 programas en nuestra sede principal en Río Negro y acá en Guarne también tenemos una sede alterna donde ofrecemos 6 programas. En este momento estamos incursionando con nuevos programas, tanto en nuestra sede principal como acá en Guarne. En esta ocasión CETASDI está ofertando becas para los distintos programas, esto con el fin de motivar a las personas y decirle no a las excusas para empezar a estudiar. Bueno, eso es algo que tenemos en estos momentos, la verdad es una gran invitación para que las dos primeras personas llamen a nuestra sede principal en Río Negro, digan por qué quieren estudiar, porque la verdad la idea de entregarles la beca, o sea que darles la media beca a estas personas para el primer semestre, es realmente que quieran estudiar, por qué quieren estudiar en esta institución y las dos primeras personas que llamen al 5610654 les estaremos obsequiando esas dos primeras becas. Eso sí, la idea es que estas personas digan por qué quieren estudiar y que realmente estén interesados, porque la verdad es una gran oportunidad. Si usted está interesado en ser el ganador o la ganadora de esas becas, lo invitamos a que al ver esta información se comunique inmediatamente con el número 5610654 y explique por qué quiere estudiar en esta institución. Recuerde que solo las dos primeras personas que llamen serán las ganadoras de esta linda oportunidad. Mucha suerte.